La invitación es para, específicamente, para, primero, para los docentes que estamos vinculados, como decía Elena, al área que articula teoría literaria también con espacios de escritura creativa, que el año pasado hicimos toda una experiencia, ya comenzada por Marita, no hubo un tiempo antes, pero hicimos toda una experiencia que involucró a todos los alumnos, desde primer año hasta cuarto, tanto de escritura creativa y de sensibilización en relación con escritura creativa, y por eso este año decidimos convocar a Clay en el marco de esa experiencia específicamente para retroalimentarla y para poder, bueno, sacar las conclusiones y ver qué alcance y cómo podemos aportar en nuestra propia formación y después en la generación de los programas. Y por otro lado, la visita de Clay se hace en el marco de la auto-evaluación de las carreras de letra, que están involucradas otras universidades públicas del país, y la visita de docentes que son especialistas o tienen alguna formación específica en algún tema y que nos pueden estar brindando una oportunidad de diálogo y de interacción. Y en ese marco es muy importante no solo la presencia de estudiantes en los talleres de la tarde del jueves y del viernes de la mañana, sino sobre todo de graduados, ¿no? ¿Cómo es el proceso de inscripción y qué costo tiene, si es que tiene costo, este curso? Entran a esa página, la página de la facultad, y se pueden inscribir. Es gratis, ¿sí? Es gratis porque en el marco de este proceso de teorevaluación hay un presupuesto que nosotros usamos para la convocatoria de esta profe y en ese sentido es una oportunidad de la gratuidad, digamos, no hay ningún costo.